¡Suscríbete al canal! Básicamente es un juego de rol, lo que significa que cada héroe o personaje cumple una función en particular. Los héroes dotados están divididos en distintos roles en base a sus atributos, habilidades u objetos y la forma en la que todo se adapta al juego. Porque si sabemos qué hacer en cada uno de los roles y posiciones, sabremos qué hacer con héroes que no hayamos tocado nunca. Y esta es la base para hacer partidas buenas en cualquier momento y circunstancia. Al ser 5 jugadores por equipo, también existen 5 posiciones en el juego. En palabras simples, significa el orden de prioridad que tienen para obtención de recursos, tanto juro y experiencia durante el juego. Siendo la primera posición quien mayor prioridad tiene y la quinta quien menos tiene. Dentro de estas 5 posiciones tenemos la primera que es el carry o portador, la segunda que es el midlaner, la tercera que es el offlaner, la cuarta el support y la quinta el superposición 5. Estas 5 posiciones cumplen distintos roles, como las de iniciador, cazador, presionador, nuker, ganker, entre otros. Esto sobre los roles lo estaremos explicando más adelante. Antes hay que centrarnos bien en lo que son las 5 posiciones de línea y sus funciones. Cabe recalcar que rol y posición son totalmente distintas, así que no vayan a confundirlos. ¿Por qué les digo? ¿Por qué? Créanme, confundirlos hará que ustedes pierdan sus partidas. Así que más adelante, al final de este video les estaré explicando el por qué es que pierden sus partidas. Así que empecemos con la primera posición, que es el de carry o portador. Estos son los héroes que obtienen más poder y utilidad a medida que el juego progresa. Aportan el peso del equipo y se vuelven temibles si logran amasar gran cantidad de oro y experiencia. Se espera de ellos que sean los principales referentes en los combates, obteniendo un elevado número de asesinatos. Durante las primeras etapas del juego, los portadores carry son héroes frágiles y que necesitan apoyo para así poder explotar más adelante. Es por eso que deben estar acompañados por otro héroe que les facilite su desarrollo. Ahora, ¿cómo conseguimos OPM y EPM en este juego? OPM significa oro por minuto. EPM significa experiencia por minuto. Esta posición de carry, como bien se dijo, es la que más prioridad tiene en cuanto al oro y experiencia. Por eso es que debe tener un buen control de lo que son last hits o últimos golpes. Porque ellos pueden obtener experiencia y oro a base de asesinatos de creeps, neutrales, héroes, denegando creeps, tumbando estructuras o tomando bounty runas. Número 2. Midlaner. Este héroe encargado de ir solo a la línea de medio, normalmente requiere de niveles. Es por eso que va solo, requiere la mayor cantidad de niveles para poder desbloquear sus poderes. Así como también Farr es el segundo en la prioridad de experiencia y oro por minuto. Esta posición requiere de apoyo solo como segunda opción. A diferencia del carry, es encargado de explotar en lo que es el midgame. El carry explota en lo que es el lategame. Entonces, los midlaners serán de gran apoyo pasado el early game. En cuanto al oro por minuto y experiencia por minuto. Esta posición también, al igual que el posición 1, puede recursear en lo que son neutrales, creeps, kills, bounty runas, estructuras. Por lo que también deben tener un buen control de lo que son last hits. Para terminar, esta posición puede sacar y hacer gran diferencia si es que es apoyado por support como segunda opción. Ya que la primera opción es suportar al carry número 3, Offlaner. Esta es una de las posiciones más difíciles. La función de esta posición es la de mantener la línea a raya. Evitar morir y tratar de ganar toda la experiencia posible. Más no Farr. Esta posición normalmente gana mucha experiencia o intenta ganar la mayor cantidad de experiencia. Solo necesita de niveles, no de Farr. Opcional está el Farr, claro está. Ya que esta posición, a partir del midgame, incluso antes de llegar al midgame, hará notoria su presencia con los niveles que obtuvo. Ya sea moviéndose de líneas o ganando su propia línea. En cuanto a oro y experiencia, normalmente esta posición es la que más difícil la tiene de obtener. Pero la puede encontrar en la jungla. Esto solo se hace cuando su línea no avanza hacia su lado. La cual indica que no puede obtener experiencia ni de él. Entonces es cuando va a jungla. Pero si es que su línea está que avanza a cada momento o por momentos hacia él. Entonces no hay motivo para ir a jungla. Lo que debe hacer es seguir en su línea y tratar de sacar toda la experiencia posible. Y un poco de oro, claro está. Número 4. Superposición 4. Este es uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque es el super encargado de ayudar y abastecer a todas las líneas posibles. Estos héroes tienen la facilidad de moverse rápidamente de línea. Esta posición, la única función que cumple es de ayudar a que todas las líneas estén bien controladas. Y sacar unos guantos en cuanto al oro y experiencia. Estos héroes normalmente la obtienen de bounty runas. Y a veces robando un poco de experiencia de las líneas que va a ir a ayudar. Así como también poder sacar oro y experiencia de algunos kills que él pueda obtener ayudando a dichas líneas. Esta posición es la que más sed de sangre tiene. Es la posición que más le gusta buscar kills. Es por eso que se mueve de línea en línea. Tratando de buscar la mayor cantidad de ventajas, kills, para que sus amigos estén a buena ventaja. Número 5. Superposición 5. Estos héroes cumplen la función de niñeras. Cuidando que el portador carry del equipo pueda farmear con seguridad. Para ello permanecen junto a él acosando a los rivales. Curando o controlando a los creeps. También se hace encargo de dar visión al equipo por medio de los guardianes observadores. Los cuales son muy útiles para tu protegido si abandonas la línea. Esta posición también es la encargada de comprar el curre o el mensajero. Encargado de entregar objetos a cualquier línea. Cabe recalcar que esta posición es la que más se sangra por el equipo. Es la posición de dar visión a su equipo. Hacer rotamientos. Los héroes que más notables son en esta posición son todos estos. En cuanto al oro y experiencia. Normalmente estos héroes o esta posición. Suelen sacarlo de bounty runas. Y robando algo de experiencia a lo que es el carry. Pero no oro. Es por eso que estos héroes son los que más se sangran. Porque no roban oro. Todo lo contrario. Son los héroes que dan todo el oro posible. Toda la experiencia posible hacia sus héroes o carries. Como quieran llamarlo. Con esto terminamos. Todo lo que estoy explicando es del nivel básico. Hay muchas cosas que estoy pasando por alto. Que las explicaré en el nivel intermedio. Pregunta importante. ¿Dónde queda el jungla? El jungla no es una posición. Es un rol. Ahora, como dije antes. Las posiciones cumplen roles. Entonces, ¿qué posición cumpliría este rol de jungla? Claramente es la posición 4. Que es el super. Como dijimos antes. En la posición 4. Es el encargado de hacer apoyo a las líneas necesarias. Ya sea banqueando mid, top o bob. Es el héroe encargado de buscar sangre. Como dijimos. Posición 4. Super posición 4. El jungla no es un core. Es el posición 4. Lo que recuerden es con esto ya casi terminamos el nivel básico. Solo nos quedan los objetivos dentro y fuera del juego. Donde aprenderemos a cómo lidiar con gente rata. O gente que nos logra despertidas. Entre otras cosas. Que será un video más. Y luego empezar el nivel intermedio. Saludos para Deimer Condorides de Bolivia. Saludos para Drekare desde Ecuador. Saludos para Mr. KBney. Segundo comentario. Saludos para Salopuba. Que dice. Saludos para Poseidio Jugador de Baco Memory. Y mi pregunta es si debería sacar super subiendo que mi equipo se pelea antes de que iniciar la partida. Saca el rol que falte. Por algo son 5 jugadores y 5 roles. Uno para cada uno. Así que no va a soltar ni faltar. Entonces. Solo completa eso. Y vas a tener una mejor experiencia. Ah, malo. Ah, una mejor experiencia. Saludos para Famoskuba. Que nos dice. Tres héroes míos son. La de Chica de Cristal. El personaje de Rojo Axe. Y el héroe del que gira. Te refiero a ser Jugador. Muy bien. Ahora te toca reconocer a qué rol pertenece tus héroes. Y simplemente debes cumplir esos roles. Y empezar a jugar la partida. Saludos para Jordi Molachea. Hola, Ben Sardota. Respecto a los Contrapecs. Hay una página web en Google. Que te da la opción para contrapecar al otro team. De verdad. Hay muchas pagias. No solo una. Hay muchas que te ayuden a hacer Contrapecs. Pero ninguna te va a ayudar a cómo hacerlo en acción. Me refiero a que en práctica. Y yo lo que les voy a enseñar va a ser en práctica. En partidas reales. Saludos para Carlos. Que nos dice. Espero en algún momento puedes explicar algunas dudas sobre cómo utilizar ciertos ítems. Hay muchos ítems que su lógica de uso es distinta. Así que vamos a ir aprendiéndolas en el nivel intermedio y en el nivel avanzado. Así como también hay jevers que sus habilidades son difíciles de entender. Por ejemplo, el Odevoer. Su ultimate. Es difícil de entender. Se sabe que baja de acuerdo a la inteligencia que ha robado. Pero realmente sabes cuánto es el daño que vas a bajar. Así como hay distintos héroes. Como Nix Assassin. Su segunda que es quemada de maná. ¿Sabes cuánto de daño hace? ¿En qué se basa? Entonces estas cosas las vamos a aprender en el nivel avanzado y intermedio. Por eso que les puse un tema donde les dije. Micro control del héroe. ¿A qué me refiero con esto? Estaremos aprendiendo. Por ejemplo, escogeremos un rol. Ya sea. En este caso escogeremos su por. Ya. Entonces nos escogeremos Crystal Maiden. Entonces aprenderemos. ¿Qué es lo que va a ser este héroe? ¿Cómo es controlar sus habilidades? ¿Qué habilidades le van a ir mejor? ¿Cuánto maná le cobra? ¿Cómo funcionan sus habilidades? ¿Qué debe hacer en línea? Absolutamente todo. O sea, en práctica. Todo será en práctica. En partidas reales. Por eso es que yo les voy a enseñar todo eso. ¿Qué ítems comprar? ¿Cómo hacer oro y experiencia? Porque recordemos que su proposición 5. Que es Crystal Maiden. No fermea. Y la experiencia que obtiene debe ser mínima. Ya que todo le debe dar a su héroe. Pero hay maneras de hacerlo de una manera correcta. Para hacer impacto totalmente en el nivel. Aquí tenemos un último comentario. De Jairo Torres Obrego. Saludos. Básicamente. Nos dice que no ayuden nada. Y Dragonew. Saludos. Que le responde que. Es una clase para menos de 1.5k. Es verdad. Esta clase es para menos de 5.5k. A partir del nivel intermedio. Es para personas ya como primeros. Si te burro tanto. Anda Mirapolares. Es lo que le comenta Dragonew. Es verdad. Si quieres aprender cosas así. De profesionales. O sea. Cosas. Detallitos. Complementos. Lo recomendable es buscar a youtubers. Como Polaris. Que te van a enseñar solo esas cositas. Más no lo que yo pienso enseñar. Lo que yo pienso enseñar es. Todo con teoría y práctica. Así como el ejemplo que le estoy poniendo al Crystal Maiden. Piqueremos un héroe. Ya sea. Carry, mid, hc o player. Los 5 roles. Nos estaremos aprendiendo a hacer todo esto. Todo esto será en partidas reales. Ya sea 2K, 3K, 4K o 1K. Con respecto a este comentario. Ok. Les voy a dar un mensaje o un tip. Quiero que ustedes. Escojan una posición en específico. O si es posible las 5 posiciones. Pero tengan 5 héroes. O más de 5 héroes. Por ejemplo. Si tú eres support. Ten por lo menos. 3 héroes de support. Y si tú juegas todos los roles. Ten por lo menos 1 en cada héroe. Entonces. ¿Qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es. Ir. A ver partidas profesionales. Y ver qué es lo que hacen estos jugadores. Con el héroe específico que. Te gusta a ti. Y el rol específico que te gusta a ti. Entonces. Por ejemplo. Si escogemos Crystal Maiden. Entonces lo que yo voy a hacer es. Ir a ver partidas profesionales. En este caso. Lo que más. Me llama la atención es Pupei. Entonces veo partidas de Pupei. Partidas completas. ¿Qué es lo que hace con Crystal Maiden? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace? O sea. Absolutamente todo. ¿Cómo le veas habilidades? Todo. Todo. De acuerdo a eso. Ustedes van a ir aprendiendo. Ahora. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes ven los streams de Smash. Smash en uno de sus videos. Dice que. Él no juega a Mid. Pero. Tiene sus dos o tres héroes. Que los juegan muy bien para Mid. Esto en caso de que alguien no quiera ir a Mid. Entonces él va obligado a Mid. Entonces va a sacar sus héroes. Que los juega bien. Porque él normalmente tiene muchos héroes en la off laner. Y unos cuantos en los demás roles. Entonces. Al decir que no juega a los demás héroes. No significa que los juegue muy mal. De hecho. Si lo sabe jugar. Pero no lo sabe. Dominar a la perfección. Es lo que tú debes hacer. Tú puedes jugar todos los héroes. Pero debes tener. Unos cuantos héroes. Que los juegues muy bien a la perfección. De esta manera. Spamearlos en tus rankings. De estos héroes. En los roles que hacen falta. O en las posiciones que hacen falta. Y. Eirás ganando partidas. No todas. Pero. Es. Es un avance. Hacia tu mejoramiento. De tu MMR. Esto sería el tip o mensaje. Los veo en mi próximo video. Habrá más saludos. Más tips o mensajes. Y. Chao.